Decía, Néstor siempre me decía, cuando uno quiere... Los elefantes son grises, ¿no? Cuando uno quiere que un elefante no se vea, ¿qué hay que hacer? Poner varios elefantes. Y si lo quiere disimular más, que el elefante sea verde o rosa. Vieron que los elefantes rosa o verde no existen, así que llaman más la atención todavía. ¡Ay, pero qué idiota!